Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora bueno, este video review es muy especial por la navidad 2018 y bueno, le deseo a todos ustedes una muy feliz navidad 2018 y por eso este video es especial por esta misma festividad, la navidad 2018 y bueno, como siempre elijo un auto de mi marca favorita mi marca de auto deportivo favorita, la italiana Ferrari y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Ferrari FXX versión Hot Wheels bueno, aquí podemos ver a este hermoso vehículo tal cual les dije, este auto deportivo es un Ferrari FXX y bueno un poco de historia acerca de este modelo, el Ferrari FXX es como sabemos la versión ultra deportiva del modelo Ferrari Enzo que es obviamente el sucesor del F50 y bueno, y el Ferrari FXX es sucesor del F50 GT y es antecesor del... y es antecesor del FXX y bueno, y bueno, como sabemos este es un auto que tuvo producción limitada se construyó entre los años 2004 y 2007 y 30 ejemplares de este auto se han producido recordemos que el último, uno de color negro, era propiedad del heptacampeo mundial de Fórmula 1 el alemán Michael Schumacher y bueno, como sabemos esta unidad por ejemplo de color amarillo podemos ver que de color amarillo con una franja blanca encima y bueno bueno, pueden ver que tiene los... las llantas son de color... las llantas son de color plateado pero tienen algo de... que se ven algo deterioradas, eso sí bueno, podemos ver además que... bueno, tiene simulados y grabados bueno, tiene simulados las luces frontales y bueno, podemos ver que el radiador también lo tiene simulado pero sin pintura, ni las luces ni el radiador bueno, los cristales tanto del parabrisas como de los laterales y de la tapa del motor que está ubicado atrás son transparentes y bueno, y atrás se ve que tiene simulado el... lo que es el... el motor bueno, eh... tiene grabadas también las puertas eh... tiene también grabadas los... grabados los alerones y bueno podemos ver que también tiene luces en la parte trasera que bueno bueno, las luces tampoco tienen pintura las luces traseras podemos ver que bueno, el radiador trasero tampoco tiene pintura podemos ver que tampoco lo tienen las... los escapes la salida de escape o tu escape, como quieran decirle y bueno, eh... podemos ver que la... la punta de la parte frontal está con el logo de... con el logo cuadrado el logo comercial de Ferrari y con el... y con el logo del modelo también debajo del... del emblema y bueno, ruedas sin ningún problema perfectamente las cuatro ruedas y bueno bueno, eh... como... como yo soy un tifosi recomiendo 100% este modelo para todos los fanáticos de la marca Ferrari también se lo recomiendo a todos los fanáticos del... de Hot Wheels y a los fanáticos de los autodeportivos como yo y bueno esa es mi recomendación y bueno, con esto les deseo una muy feliz navidad y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video comenten, den me gusta y suscríbanse cuando lo vean soy TF Coyote F1 adiós, camifuera, chao copia me gusta con el Powder tiene